nuestro amigo Peluso, ¿cómo estás Peluso? Bien contento amigo Luis, este buenas tardes a todo el auditorio, este buenas tardes a todos los que no están embolsados, buenas tardes. Pues ya llegando de las benditas. ¿Ya regresaste de vacaciones? ¿Te fuiste de vacaciones? Pues mira, realmente yo vacaciones tengo todo el tiempo. Desgraciadamente en este pueblo donde, como lo dice el escudo, tierra de trabajo y libertad, aquí tienes la libertad pero no tienes trabajo. ¿No? Entonces pues, vacaciones para mí hay todo el tiempo. Ah, qué peluso. Riquísimo estar allá también en las playas de Cibac. Ah, sí, claro, en la fuente, ¿no? La fuente, otro rollo, este, mandé tirar ahí mi agua que ya no ocupo yo para mi baño, para toda la raza. Hombre, pues, mucha cosa, mucha diversión, una cosa muy familiar. Lo único malo allá en la zona de Jutepe, pues, la policía, ¿no? De ahí afuera. Nada. No pasa nada. Todo bien estas, casi dos semanas. Casi dos semanas de, ah, de, de, de guardar, de paz. Oye, el que anduvo de gira fue tu gobernador. ¿Otra vez? Pues, anduvo de gira por esta... Blasfemos, ¿no? Si ese cuate se la pasó en su casa. Sí, ¿verdad? ¿No? ¿Ahora dónde se fue? Pues se fue, su último viaje fue a Estados Unidos, donde habló mal de Federico Figueroa. Ay, es que, pues... Y de Cuauhtémoc. Bueno, el Cuauhtémoc no es nada nuevo, porque sabemos que todo el tiempo lo quieren andar jorobando, ¿no? Apenas estaba viendo un... ¿Ya se estaba enderezando de la joroba, o qué? No, pero como lo ven así, creen que todo el tiempo va a estar cargando al pueblo encima, ¿no? Como cargó la selección, pues van a creer que se anda con todos los pedos de aquí en Cuernavaca. Pues mira, las cosas que tiene mi gober con Figueroa, a pesar de todo lo que se le pudo aportar para su paso a estrés y todo su río, junto con mi cuate, el ex empresario que ya no está con nosotros, ¿no? Este, ¿cómo se llamaba? Juan Manuel. Juan Manuelito. ¿No? ¿Cuántas cosas? No se va a llenar el hocico al señor gobernador. Perdón que lo dije. ¿Se escuchó que dije gobernador? Sí. Ok. Bueno, pues este... No va a parar. Y ahorita ya se está haciendo la preparación para dejar tortilleros, paraguas, para las próximas campañas electorales, y pues él nada más está preparando su estrategia, ¿no? Ahí en su ajedrez majestuoso que ha logrado desde que incorporó al Estado la nueva ambición. La nueva ambición. ¿Y qué nos traes el día de hoy? Pues hablando de mitos y leyendas. A ver, ¿mitos y leyendas de Graco o de Carnaval? De Graco, digo, no, es que ya es un pueblo místico. Ya. Aquí ya no es mágico. Pues te potlán es mágico, aquí es místico. Ah, claro. Porque aquí matan y embolsan, pero no pasa nada. Sí, es místico. Es místico. Desaparece todo. Desaparece la gente. Hay fosas mágicas, ¿no? Las fosas mágicas que ya tienen contada una cantidad de gente oxiza. Y sale otra. Sale más. O sea, no mangas. Ya quisiera walking detener esa pinche fosa panda sacando zombies a lo pendejo, ¿no? Pero, pues cosas que pasan, ¿no? A ver si se escucha bien. La verdad, ando yo, ay, feliz, feliz porque, pues, sigue mi cuau presente, ¿no? A pesar de todos los dimes y dreites. Sí, anda haciendo recorrido por todas las colonias. Es lo bueno, es lo bonito. Que vean que ese güey, pues, no se abre, ¿no? ¿Y a qué le puede temer cuau? ¿A qué le puede temer cuau temo? Si cuau temo nadie le puede dar cuello, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué le pueden hacer a mi cuau? Y la verdad, pues, de que se ponga a chambear, ¿no? A que se ponga, a que lo estén critique y critique, pues, yo prefiero que lo dejen trabajar tantito. Que es algo imposible, ¿no? Con todo el séquito que está de los famosos trece jinetes del perderete, creo que ya son más, ¿no? No, ya, sí. Cada vez está creciendo la grillera, ¿no? Bien horrible, ¿no? Y, pues, es que ya está el hueso. Trato, que no les espante verme con mi pinche playerita amarilla y mi sol aquí, en el pecho, ¿no? Y no es que me venda. Ajá. Es que tampoco soy pendejo, la verdad, ¿no? Yo, donde hay hueso, ahí voy. Como decía don Porfirio Díaz, perro con hueso no ladra ni muerde, ¿no? Ah, un saludo a mi amigo, este, Paquito Santillán. No lo voy a saludar. Que se anda pirateando las jurisprudencias. Pero eso es bueno. Quiere decir que está leyendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso es bueno. Por lo menos es bueno en el internet. Pero, pues, está creciendo. De a poquito, ¿no? De a poquito, pues, ahí se va dando el cambio. Pues, vámonos con esto que dice más o menos así. ¡Ay, cabrón! De abajo, me subo. Acá. Ahí está. Perdón, ¿eh? Perdón por mi pinche ruidero, dice. Está la historia de un pueblo sufriendo violencia y corrupción. Todo por culpa de un gobierno abusivo, ineficiente y agresor. Tiene las piezas perfectas como el ajedrez para poder actuar. Con libertad y arroxia, robando y matando con impunidad. Con su sobrino el fiscal, las cosas magicadas. Dudo que dejen sacar más y más cuerpos. Y galloso con su apán, de buen gato, de papá, buscan una solución para bloquear al tema. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahí voy, ahí voy. ¿Qué pasó? Más abajo, más abajo. ¡Ay, me dice! En cuanto a Cuenca Pela me da jueva hablar. Secuestran exdiputados, seguro que ese güey les cayó mal. Y es que si no estás con Graco, como dijo Quirós, en alguna acusación, te ligan con delincuentes cuando los mafiosos sabemos quién son. Así que cuídate, güey. No vaya a ser que mañana te arresten o amanezcas embolsado. Este gobierno ambicioso y marrano, un saludo especial para mi Graco. ¡Ah, qué pinche bonito! Perdón. Disculpe que no les toque durar. ¿Cómo se llama la canción? Es la leyenda de lado castrado. ¿Es la leyenda de lado castrado de Graco o qué? De Graco. ¡Qué barbaridad! Y es que, la verdad, no dudo que mi gobernador sea eunuco. ¿Qué? Eunuco, ¿no saben qué es eunuco? A ver, ¿no? Eunuco es una persona, un ser, un humano, que en sus momentos que a lo mejor cantaba ahí con el clérigo, ¿no? Las aves marillas cada fin de semana, el coro parroquial, pues para que no perdiera el tono les cortaban los huevos. Por eso creo que mi Graco, pues sí, igual, porque uno tiene huevos para decir, ya la cagué, ya el pueblo no me soporta, va a llenarse el hocico al extranjero diciendo que en Morelos no pasa nada. Por eso aquí ya es tierra de magos y hechiceros, güey, ya no pasa más que puras cosas mágicas, ¿no? Y un, voy a decir que un ejemplo claro, con mis fositas de allá, de 35, ¿no? Que andan cuenta y cuenta. ¿Dónde? Jujutla. Es igual, güey, pinches fosas, donde quiera sale gente ahorita, ¿no? Ya estén contados. Jujutla y Jujutla. Jujutla y Jujutla. Ahora salieron con la marranada de que son gentes de otros estados, ¿no? O sea, con tal de, ¿quién es este güey? Ya, pues, está feíto, güey, es de Guerrero, como decía Graco, ¿no? Que la pobreza aquí en Morelos es por culpa de que hay mucha gente de Guerrero, ¿no? A mí no se me olvidan muchas cosas que dicen, ¿no? Ah, o sea, quería poner su pinche muro ahí, ¿no? A un muro de Guerrero para que no se saltara, pinche gente. Pobre carajo, ¿no? Pero, pues, bueno. Oye, Peluso, ya se terminan las vacaciones, ya. Es el último día de vacaciones, prácticamente este fin de semana. Pues, este fin de semana, que fue una semana para muchos que no salieron a la playa, pues, fueron a la iglesia, ¿no? Desgraciadamente muchos fueron a la iglesia a rezarse a sus difuntos, este, de apenitas, ¿no? De tantas balaceras y tantas estupideces que hacían aquí en Morelos. Y, pues, se ha perdido realmente muchas cosas de fe, ¿no? En Morelos hemos perdido la fe, ¿no? Yo he perdido la fe, yo que era tan creyente, cabrón, yo. Yo me cae que llegué para el párroco allá en el Vaticano. ¿Ah, sí? Sí, pero como me dijeron, va a estar de jefe Bergoglio, el sumo pontífice, dije, no. No, no, para nada, no, no, me salía a tiempo, me salía a tiempo, pero, pues, salió peor, porque, pues, acá como pueblo, pues, como simple mortal, pues, el gobierno se encarga de aturar todo lo que el clérigo no pudo hacer, ¿no? Por eso Benito Juárez en su momento separó todas esas cosas, ¿no? Pero, bueno, hablando de cosas religiosas y clérigas, ¿puedo? Mira, cuenta la leyenda, que andaba un cabrón, un pinche candidato, caminando, ahora que vienen las elecciones, ¿no? Estaba caminando, regalando despensas, tortilleros, todo el mundo. En eso pasó un pinche culero rutero, ¡fá! Y lo atropellan al pinche candidato. Siendo la sorpresa de todo el mundo, se quedaron, ¡ah, qué pasa! El rutero, pues, en ese momento desapareció como todos, ¡fá! ¿no? Se dio la fuga, ¿no? Y el candidato llega al cielo, curioso, ¿no? Curioso que ese cabrón viene al cielo, ¿no? Llega con San Pedro, y San Pedro lo ve en las puertas y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, bienvenido, déjame checar en los registros. Dice, oye, qué curioso que estés aquí. Este, pues, eres político y toda tu vida has estado hasta con los del PRD, cabrón, güey, no mames. Con un graco, con el PRD, con todos, eres un grito profesional. ¿No? ¿Cómo es posible que hayas llegado al cielo? Bueno, lo que se arregla el sistema, ¿no? Porque allá también falla el pinche sistema. Dice, pues, te voy a pasar ahorita, pues, que tú cheques, ¿no? Por tu cuenta, dónde quieres estar. Te vas a ir unas 24 horas primero ahí abajo al infierno. Y después, 24 horas, subes acá a los terrenos de Don Chucho, y este, y vemos a dónde quedas, ¿no? El candidato dice, pues, pues, va, no pierdo nada, ¿no? Pues, ya estoy aquí. Lo pone en el elevador, ahí va bajando ese güey. Llega. Se abren las puertas del elevador. No manches, su moda y gomorra se queda pendejo, carajo. No, no, no. Otro pedo, ¿no? Ahí estaba hasta el, este, el Paquito, ¿cómo se llama ese güey? El que estaba del PRI. El que seleccionaba a las viejas. ¿Cómo se llama? Y también estaba el horchís. No, 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 no. Un chingo de gente pesada, güey, ahí, ¿no? Y todos con trajecitos, unas pinches golfas, acá, bien chingón. Y llega este güey y dice, no mames, ¿cómo es posible? Ella iba para candidato de presidente, ese güey. Le llamaban Graco, ¿no? Y este, ya me acordé. Y entonces, en eso, en eso, cabrón, lo ve a todos sus cuates, a Lecheverría, y le dicen, hey, Caquino, ven para acá, ¿no? Y todos los mundos lo saludan. Le dan sus cheves, todo bien chingón. A las 24 horas se la pasó súper chingón. Me cae que ese güey pensó que estaba en el paraíso. Acumbiéndose las 24 horas, baja un ángel. Dice, señor, pues venimos por usted. Lo mandan traer de allá arriba. Se sube al elevador, se despide de todos. Cámara, carnal, sale, pinche diablo, huevo, puto. ¿No? Se va. Llega al paraíso, y su primera onda en el paraíso, pues, le dice San Pedro, pues, mira, pues, de aquí para allá, de allá para allá. Nomás no me vayas a quemar terrenos, güey, aquí, todo, sin pedos. ¿No? No tienen dueño, pero, pues, este... No me vas a pedir crédito. Por favor, ¿no? No me vas a endeudar en ocho mil millones de pesos. Por favor, ¿no? Paraíso. Estamos muy bien en el paraíso. Este, haz lo que quieras. Ajá. Y, pues, se la pasó un ratito en el campo de golf, ¿no? En unos pinches jardencitos que tenía, que se parecían a los de México, no sé. Algo bien curioso, ¿no? Bien bonito, un restaurante con garzas. No, 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 no. Otro pedo. Pasaron las 24 horas más aburridas de este cabrón. Y cuando en el momento de vivir le dijo a San Pedro, pues, ¿sabes qué? Pues, pensándolo bien, pues, me quedo en el infierno. Hice muchas cosas malas mientras estuve en vida. Acepto mis pecados. Voy al infierno, carnal, la verdad. Me lo merezco. ¿No? Lo tal, lo rebotan al infierno. Llega al infierno, se abren las puertas. Todos sus amigos que en el primer episodio estaban bien trajeados, todos bien haraposos, tragando mierda del diablo, no, 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 lo peor, azotados. Las viejas que estaban acá gozándoles, no, no, no eran unos pinches, se convirtieron unos pinches negrotes dándoles fuego, no, 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 no. Y se queda este güey bien así espantado, ¿no? Y se quedó diciendo, ¿qué pedo? No veanme. ¿Qué pasó? Y le dice al diablo, oye güey, que no quemó ya amigos. Y dijo el diablo, sí, en efecto, cabrón. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué el cambio? Dice, no, no, no. Lo que pasa, amigo, que cuando tú llegaste al infierno, estábamos en campaña electoral, güey. Y ahorita, pues, es aquí tu paraíso, papá, ¿no? Entonces, no nos sorprende ahorita todo lo que se viene y se avecina. Algo similar a lo que nos pasó en Morelos. Algo similar, ¿no? Yo todavía guardo mi tortillero, porque gracias a Graco, pues, no me falta. Y tú, su abrilla. Mi sombrilla, no me falta mi tortillero, mi sombrilla, ¿no? Que nos está yendo la sombrilla y nos falta tortilla, ¿no? Exactamente. Pero, pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya vamos. Peluso, colambres, muchas gracias. No, Luis. Despídate de nuestro auditorio. Bueno, pues, un saludo a toda la banda, este, fin de semana. Quedan poquitos días de, de, de hacerse. Unas cuantas horas, ¿no? Unas cuantas horas, si hay razón, de poder disfrutar estas mini vacacioncitas. Entonces, pues, no hagan tonterías. Si ahora hace cosas malas, procura que no lo cachen, porque si no, si lo llegan a cachar haciendo alguna tontería, recuerden lo que dice mi amigo Quirós, si haces cosas malas es porque estás vinculado con el narcotráfico, ¿no? No lo dije yo, lo dijo el doctor Quirós. Ah. No, ya que. Eres un oportunista. ¡No! Eres un oportunista. Diría el secretario de gobierno. Sí, como, como siendo buen doctor, ¿no? Como, como, como buen doctor, siempre las manos, ¿no? Entonces, pues, saludos a toda la banda, pásenla bonito, y si no la pasan bonito, pásenla con baba. Es más rico. Muchas gracias con este humor político social de Peluso o Pelambres. Nos despedimos. Metrópolis Noticias. Recuerda, el próximo lunes en punto de las doce del día. Los saluda, y se despide Luis Roberto Rodríguez. De este espacio informativo, Alberto Millán. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Metrópolis Noticias. Muy buen provecho, muy buenas tardes.